Tienes que meter la mentira. El cacho, ¿cómo define tu cacho? ¿Dónde entrabas tú? ¿En cuál categoría? Mira, pero fíjate, la oposición tiene unos antagonismos producto de unos que creen en la salida de fuerza y unos que creemos en la salida electoral. Bueno, para lograr entendernos, ni el tuyo ni el mío, tiene que haber un candidato que nos exprese a ambos. Porque esa primaria la gana María Corina, o la gana Guaidó, lo siento, entiendo que hay una mayoría democrática que votó por ellos, yo no voy a hacer nada contra ellos, pero yo no voy a votar porque yo tengo contradicciones profundas con ellos. Yo soy demócrata y no me calo más que llamen a los gringos, que el golpe de Estado y nada de eso, porque yo no creo en eso. Entonces no me agredas lo que yo creo y yo tampoco te voy a agredir lo que tú quieres. Vamos a buscar a alguien que le hable al país, que nos una a todos, que sea un reencuentro. Por eso es que yo no quiero las primarias, porque las primarias es la exacerbación de la diferencia. Claro, Kiko, pero fíjate tú, el tema es que el consenso no puede ser una cosa, te repito, cupular. O sea, no puede aparecer como una propuesta donde un grupo de iluminados, cualquiera que sea, incluso toda aquella cosa que inventaron los partidos políticos en la Cuarta República, un congreso, una conclave. Bueno, hermano, mira, si a mí me preguntara, yo sé que yo hablo con la mayor espontaneidad. Si a mí me preguntara por el candidato de consenso, yo diría desparpajadamente y con la mayor sinceridad del mundo, yo creo que debe ser Eduardo Fernández. Eduardo Fernández tiene todas las virtudes para encarnar eso. Ahora, eso lo pienso yo. Ahora, para que Eduardo Fernández se convierta en candidato de consenso, tiene que pensarlo junto conmigo, siete millones de venezolanos, ocho millones de venezolanos. Hay que ver si están de acuerdo. Hay que ver si están de acuerdo. Porque te repito, hay que quitarle al consenso ese velo del grupete, de la cúpula, de la cosa que está decidiendo por lo demás. Porque si es una cúpula que va a decidir eso, está más desprestigado que la propia primaria. O sea, nosotros tenemos que anteponer un método que termine siendo mucho más democrático, mucho más representativo, mucho más de consenso del país. Pero hay manera de medir eso. Claro que hay manera. Es que yo creo que hay un conjunto de venezolanos que ya están, de alguna manera, activados en distinto, que tienen que hacer, vamos a decir así, su campaña. O sea, colocarse frente al país, colocar sus nombres, colocar su aspiración, colocar sus trayectorias. Y el país irá diciendo en esa dinámica cuál de ellos reúne el mayor número, digamos, de apoyo, de consenso. Ahora, mira, fíjate tú. Ahora, el tema, yo siento que hoy en día existe en el país la convicción de que no hay otra salida que la democrática y la electoral. Y cuando te digo la convicción, no te digo que todos compartan eso. Te digo que quienes no lo compartan, vuelvo a citar a Rafael Poleo, que no es perita en dulce y que no le gusta a mucha gente. Te voy a echar una bendita. El tema no es lo que tú quieras, el tema es la realidad, el tema es lo que tú tengas. Aquí tenemos que ir por la vía electoral. Los que creemos en la democracia, que siempre hemos estado apegados a la democracia en todas circunstancias, porque tenemos esa convicción. Y los que no, señores, porque no hay otro camino, esto no es que nos guste, nosotros vamos a escobrir, esto no son barajitas. Ay, no, dame esta. No, mira, yo quiero un golpe de Estado. Ya va. La democracia está en crisis porque las mayorías se llevan por el medio los derechos de las minorías, y ahora que hay redes, las minorías viven quedándose. El tema de la democracia hoy no es la igualdad, es la diferencia, como toleramos la diferencia. Entonces, si yo voy a un acuerdo y tú me vas a poner un candidato que a mí no me expresa, sino me niega, de cualquier lado. Claro, Kiko, pero depende. Yo tengo el derecho a decir que no. Depende cuál sea el mecanismo que se utilice. Yo, por ejemplo, soy, mira, yo hablo con toda la espontaneidad, porque yo no estoy atado a estas alturas de mi vida, a líneas partidistas, a silencio forzado. Yo creo, por ejemplo, que es obligatorio que quien va a participar en esas primarias acepte resultados, si no, no participe. No, que jure. Eso es muy malo. Que creen que no va a venir a decir que le robaron. No, pero es lo que estoy diciendo. Ahí está Bolsonaro. Es el principio básico de la democracia. Tú participas y ganas o pierdes, con todas las garantías, con todos los derechos. ¿Qué es lo que queremos, en definitiva? ¿Hacia dónde debe avanzar Venezuela postelectoralmente después del 2024? En primer lugar, a un gobierno de unidad nacional. Pero en segundo lugar, el chavismo, que va a seguir siendo una fuerza, que va a seguir teniendo un espacio político. Bueno, a la convivencia, hermano, a rescatar las virtudes fundamentales de la democracia como idea, que es la tolerancia, que es el respeto por el otro, que es la convivencia. A eso, Kiko, dentro de la diferencia. Está bien, yo te acuerdo, pero tú me entiendes el punto, fíjate. La primaria yo no la puedo condicionar. Es un sector que se pone de acuerdo y está bien que se... Pero yo no pertenezco a ese sector, porque en ese sector yo podría fácilmente votar con Manuel Rosales, al cual ya ha apoyado, y además está haciendo unos giros Manuel Rosales que demuestran que volvió a la política. A Capriles facilito, porque es un hombre que ha venido y me ha demostrado en lo personal... Tú fuiste bien caprinista. Que es un hombre que le preocupa a la gente, pero jamás podría votar por quienes nos metieron una y otra vez en las vías de la duda, en las vías de la fuerza, porque yo soy contrario a la fuerza. Entonces, tiene que ser una cosa, fíjate, sincera. Vamos a ponernos de acuerdo, pero vamos a ponernos de acuerdo los que podemos ponernos de acuerdo, porque al final tenemos un sentido de la tolerancia y de la coincidencia. Claro, pero eso está en las reglas del juego. Se entiende que las primarias van a estar precedidas. Yo, por supuesto, no voy a estar como abogado del diablo en las primarias, porque no estoy de acuerdo con ese método, ya lo he dicho con claridad. Pero se entiende que las elecciones primarias, si se realizan, van a estar precedidas de un debate electoral, donde cada candidato va a exponer sus posiciones. Ahora, si la gente, el principio de la democracia es ese, guste, no, no nos guste. Entonces, Kiko, si tú participas en una cosa con reglas... Por eso yo no participo ahí. Ah, bueno, por eso. Porque si gana un radical, yo no lo voy a apoyar. Entonces, tú decidirás, por eso te digo, puesto en la disyuntiva de que sea un radical y sea maduro, bueno, tú te abstendrás. Bueno, creo que vayas a votar por maduro. No, porque si hay un radical, habrá otros candidatos, votaré por los candidatos. Ah, bueno, exactamente. Pero por el radical, ya no más. Así como tú no me soportas los radicales. No, tú, vendido, yo tampoco te soporto, vale. Entonces, vamos a sincerar, tú no me que yo te quiero, vamos a entender, vamos al cerebro. Vamos a confiar en la sabiduría del pueblo, que siempre es mucho más inteligente que... Como dice el cambio, nunca se equivoca. Sí, no, no, se equivoca, pero siempre es más inteligente que sus líderes, pano, siempre va adelante. Claro, si tú fíjate, si tú entiendes... Tenemos que aplicar aquí la máxima de los montoneros peronistas, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, compañero. Mira, tú tienes que entender que para ganarle a Maduro, producir cambios, tienes que hacer una reflexión de la política. Y uno de los errores... Claro, es lo que lo estoy diciendo. Uno de los errores más importantes... Todo lo demás... Es la exclusión... Mira... A la que decimos... Si tuviéramos que hacer un esquema, al final de este programa, al que ya le queda muy poco tiempo, yo te lo definí. Objetivo, relevar a esta gente que tiene 24 años destruyendo al país. Es el objetivo estratégico. En función de ese objetivo estratégico, escoger un candidato que sea capaz de ganar las elecciones, que sean capaces de transmitirle el poder y que sea capaces de gobernar con amplias garantías para todo y con un gobierno de unidad nacional. Esas son las condiciones. Ahora, a eso, después viene... Entonces, en función de eso, es que tú vas a escoger el candidato. Ahí es donde nosotros decimos que es mucho más adecuado que sea la gente respaldando un candidato que yo particularmente creo que deben competir varios. ¿Tú respaldarías al conde del Guácharo, que es el que aparece mejor en las encuestas? Bueno, chicos, yo ahora estoy respaldando a Eduardo Fernández porque creo que es el mejor. Pero te repito, ese es mi criterio. Yo se lo he dicho a Eduardo, con el que yo tengo, bueno, una relación privilegiada. Ahora, tiene que lanzarse hacia el país y que esa convicción que tengo yo la tengan siete u ocho millones de venezolanos. ¿Tú respaldarías a Ricardo Cusano, que también ha venido a presidente? Sí, sí, Ricardo es amigo mío, amigo mío de hace muchos años. Vamos a venir. Y el conde es muy amigo mío. Bueno, es que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Pedirle a toda esa gente, mira, a los empresarios, a todo este relevo que ha habido auspicioso y talentoso que ha habido en Fede Cámara, hay que pedirle que se involucre. Mira, María Corina agarra y dice, juro que la vía es electoral, que yo no me voy a tirar por la fuerza y yo la respaldo. Pero tiene que jurarme que cree en la democracia, en el voto y en la paz, y en el diálogo y en la política. A lo mejor la gente se convierte, se han visto casos. También, fíjate este proceso de cambio, qué interesante, Tomás Juanipa, cómo ha tratado de explicar lo que ocurrió, Manuel Rosales, Capriles, digamos, no se puede generar. Es fácil que es decir, y tan humano decir, nos equivocamos, y nos equivocamos por esto. Y entonces, Venezuela es el único país, fíjate tú que todavía una de las discusiones a propósito del aniversario, del 30 aniversario del 4 de febrero, de esa fecha infausta de la historia venezolana, del éxito posterior.